En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal. Buenas noches, Presidente. Bueno, en primer lugar, quiero mencionar que todo debate es saludable siempre y cuando se haga con respeto, así que espero que dentro de todo los discursos sigan en la misma sintonía al final de la sesión. Por otro lado, a diferencia del presupuesto del año pasado, creo que es meritorio reconocer el esfuerzo del trabajo de la comisión, pero también de la tarea que realizaron los distintos ministros para poder redactar, si se quiere decir, este presupuesto que es ley de leyes. La verdad que a nivel general, entendiendo que es una herramienta fundamental para el gobierno nacional y para los gobernadores de las distintas provincias, entiendo que es lo que hay, que es lo que se pudo hacer, que es lo que queda. Obviamente a nivel general lo quiero acompañar, pero creo que hay que hacer un punto suspensivo y reconocer que bajo ningún punto de vista se puede seguir permitiendo que el sistema de retenciones siga atacando al sector de producción. En la Argentina tenemos que comprender que para poder salir adelante necesitamos generar empleo, recuperar confianza en el sector de inversores y dejar de perjudicar a las pymes. A mí me toca vivirlo en el sector petrolero por mi actividad laboral. Y vemos como día a día las distintas pymes golpean puertas pidiendo auxilio porque no dan más con este sistema de impuestos que atacan constantemente al sector empresarial. Por otro lado, me parece a mí que ningún salario tendría que pagar ganancias. Ningún salario. Hoy se discute el salario de los jueces, de la justicia. Pero ningún salario tendría que pagar impuestos a la ganancia. Los petroleros lo pagan, el sector minero lo paga, el sector pesquero lo paga. Todo el sector de producción que tiene un salario acorde a las necesidades básicas de un hogar durante el mes, termina pagando impuestos a la ganancia. La verdad que esto creo que no puede continuar de esta manera. Pero cuando analizamos esta ley de presupuesto, la verdad que hay provincias como en Santa Cruz que no hay fondos del Estado Nacional que alcancen. Y esto tiene que ver con la mala administración de lo que ocurre, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz. Durante muchos años se destinaron fondos a través de los presupuestos para distintas obras. Ejemplo, el acueducto de la zona norte. Los Antiguos, Perito Moreno, Pico Truncado, Caique, Cañadón Seco, Caleta Olivia. Ahora llega el verano, nuevamente esas localidades, más que nada Caleta Olivia, seguramente va a estar sin agua durante varios meses. Y esto es una historia repetida. Las rutas que jamás se terminan de reparar, que es pavimento sobre pavimento y la misma historia que todos los argentinos conocemos. Estas son las cosas en las que tenemos que mejorar. El reclamo constante de los vecinos de la cuenca carbonífera. Hoy los trabajadores de ICRT están esperando un mejor presupuesto para poder garantizar los puestos de trabajo y la producción. A través de la producción del carbón, la energía. Para eso también necesitamos buena administración. Hay barrios, barrios que en su totalidad, en la capital de Río Gallegos, representan o contienen a 35.000 vecinos. El barrio San Benito, Bicentenario 2 y 3, 22 de septiembre. Barrio Patagonia, Aires Argentinos, Zona de Chacra, Los Álamos, Virgen del Valle, Madres a la Lucha, 35.000 habitantes que esperan servicios. Servicios básicos. Luz, agua, gas, sistema de cloacas. Y la verdad que son obras que nunca llegan, pero a medida que pasan los años y los distintos presupuestos, en esta Cámara de Diputados, vemos que en la redacción figuran montos millonarios que envían a la provincia y que después las obras nunca se concretan. Ya termino. Y por otro lado, quiero pedirle al gobierno de Santa Cruz, específicamente a la gobernadora, Alicia Kirchner, que por favor gobierne con equidad, con equilibrio, con igualdad y por sobre todas las cosas con algo que se utiliza mucho y se aplica muy poco en mi provincia, con justicia social. Los docentes no son los enemigos del pueblo de Santa Cruz. Los docentes son los que preparan a nuestros hijos, que son el presente, pero que son el futuro de la Argentina. Y la verdad que me parece totalmente lamentable en una provincia en donde se dice que gobierna el peronismo, tengamos un salario docente de una escuela especial con un salario de 57.850 pesos. El reclamo de los trabajadores docentes por la mejora salarial y por mejores condiciones en los establecimientos educativos públicos de la provincia de Santa Cruz, no es un capricho, señor Presidente, es un derecho, el derecho a la educación y el derecho a que los trabajadores de la educación gocen de un salario digno y acorde a su función. Nada más y muchas gracias. Gracias, diputado Vidal.